¿Tiene sentido que, hablando de igualdad y equidad, ganamos lo mismo en este show? Este, ganamos lo mismo. Es momento que te quejes y no es... Ganamos lo mismo, por supuesto. Sí, totalmente. Te juro que una de las ideas o de las cosas que pusimos sobre la mesa fue, oye, aquí somos iguales, ¿cierto? Cierto, o sea, que no sea, no, porque yo, porque es que yo quiero cantar más, yo quiero primer crédito. No, yo gano más. No, yo cobro en no sé dónde yo más. No, a ver, o sea, aquí es una onda de... Es una sociedad. Es una sociedad 50-50, ¿no? Exacto, o sea, no podemos pensar como, si no, mira, es conveniente, hay que aprovechar. Esto es de cuates, y esto es porque nos divierte también a los dos. A mí me, de verdad, a mí me trae mucha alegría y mucha vida hacer este show juntos, porque lo que decías, ¿quién escoge las canciones, cómo le hacen? Pues hay como mucha, mucha facilidad de adaptarnos. De ponerse de juego. Exacto, exacto, porque, a ver, es un artista fenomenal, con una voz fenomenal. ¿Ves? Ya cumplió, ya cumplió, ya cumplió la cuota, ¿eh? No voy a subir el, la, ¿cómo se llama esto del alimento? No, no, el idiático, la pensión. Esto del alimento, dice, la pensión alimenticia. No, nada más estoy diciendo todo lo que me dijiste que dijera. Estoy cumpliendo con los acuerdos que eran chiquitas. Espérame, espérame, estamos tratando de ayudarte. No, es que en serio, o sea, tú dijeras, bueno, a ver, no tiene experiencia, es un cuate que apenas empezó, pues déjame, yo te digo, como le hagas, ¿no? O le hagamos, pero en este caso los dos, este, luego opina Lucero, nuestra hija, José Manuel, nos trae ideas, o sea... Va a estar...